Hola amigos, muy buenas tardes, que Dios me la bendiga, aquí estamos nuevamente con otro video Pues acá nos encontramos muy retirados ya Pues hoy nos encontramos lo que solo nosotros, lo que es Chely, Marisa y yo Solo que Chely no está aquí porque pasa en su mandadita Sí, así es Pero ya la van a una Ajá, hoy tenemos un compañero aquí también Ajá Un amigo Un amigo Ah, un amigo Y Chely por allá, está sufriendo con la motilla Qué grandadita Ah, está Chely Ah, vaya, es que Sí, porque Vamos a ver cómo va a unir Vamos a ver Bueno, pues allá viene Tú puedes, tú puedes Pues hoy acá amigos, venimos a desahogarnos, miren Aquí estamos en un Desahogarnos Sí, venimos Sí, el río ya queda nomás Pero no Pero aquí sí hay que traer albores Ajá Porque aquí está bueno, por favor, ¿no? Sí, mira bien, bonísimo Ah, no, porque ahí se le traba Se le traba Los pies a uno y Y ¿Se te traba la lengua mejor? Sí, mejor dicho ¿Van a querer Pepsi o esperan dentro de un año? Ahorita mejor la hay que despachar ¿Andrés ahorita no va a poder tomar? No ¿En la arena puede tomar Pepsi? ¿Solo agua pura? Sí, agua pura Es que Es que a mí me prohibieron tomar lo que es Las gaseosas, ¿verdad? Tengo que hacer la dieta, lo que me dijeron en sanatorio Tienes que hacer dieta Ah, igual a mí me pudieron hacer ¿Ah, sí? No, no le creas Sí Como se le va a lavar a uno Sí, es que Siempre le agarra gana a uno, pero ¿Qué se hace? Es que A él también le dijeron en el sanatorio El mismo donde dijiste tú Ajá Él tuvo también un accidente ahí Pero no el moto ni nada de eso Tuvo su problemita también Y este En el sanatorio le dijeron Que pues tampoco podía tomar Pepsi Ni nada de eso Pero a ver si yo Y Viajes de Dios no le está haciendo nada Afecto al lado, ¿verdad? No, a mí sí Porque el huevo me sofoca Sí, a vos, ¿sí? Ahorita que estamos debajo Sí, la presión Ahí está Chelusa, ¿verdad? ¿Y tal Chelvi? ¿Qué tal es la Chelusa? No, pues aquí he tomado un poco de Pepsi Bien calida Ajá Vamos, Andrés Ahorita podemos, o sea Tenemos que tener más cuidado ¿Por qué? Aquí donde se encuentra King Kong Ah, sí, aquí sí Ajá No, pues aquí no No Sí, ahí que tenemos suerte Porque no hay vacas aquí No, ahí se nos saca carreteando Pero sí, encontramos tilapia Ah, sí Ah, sí ¿Verdad Chelvi? No Es que está haciendo un calor Que Dios mío Pero lo bueno que estamos a la paz del rey Nos podemos ir a atarar puro zap Vamos a buscar la solapa creo yo Ajá, cargamos la solapa A ver si nos agarra el audio Pero eso va a estar más adelante Ajá Porque eso va a estar chistoso El, el, el El Andrés salió como cara sucia de ahí del lobo Ajá, la verdad sí Pero no adelantemos el video Ajá Después van a mirar Sí Sí Y aquí venimos de acá la actuación que por supuesto también que fuimos para Estados Unidos Ajá Ya venimos Onde el, ¿cómo se llama? El David se tiró de un sol en el agua Le hizo el estómago Pero eso fue allá abajo, ¿no? No No fue de acá Sí Sí, allá allá No Vamos a la iglesia mayor Vamos Sí, es que aquí está cerca Allá está, miren Ajá Pero ¿qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Y qué es aquí? ¿Pero qué es eso? Es como Un encanto Ajá O sea que ahí no vive gente No Ahí es como una montaña ¿Y si se mete uno ahí, ¿qué pasa? No Está listo bien, pero ya en la noche sí, me da varios animales Ajá Ajá O sea, como que así se pone, es una iglesia de encanto Ajá Más que todo, sí Es que en la noche han mirado como una culebra grande Así Así me han contado ¿Y qué parece si nos vamos una noche ahí? Sí No sé Si no tienes miedo, no pasa nada No Los que no tienen miedo dicen que no les pasa nada No, pero si les dicen que ahí pasa algo y piensan muchas cosas y le agarran nervios Ajá Y la vas a encontrar Ajá Claro, ¿no? ¿Y si es grande? ¿Dónde? Sí, es una gran peña Ajá, es una peña Ajá Claro, le dicen Ahí pasa el camino Le dicen No, de verdad Nos ha sido ahí y tal vez vamos otro día Pero ahí no hay paso, ¿ah? Ya, aquí no 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 O bien No No hay paso No Solamente por el otro camino Ajá Ajá Donde decían que miraban una cona, por decir así Así como sale en las películas Sí, pues No, es que sí sale, en serio ¿Sale? Sí Es que, mira pues, ahí en la iglesia de Mallorca era más que toda una iglesia Pero al correr el tiempo el agua se la llevó y quedó esa gran peña Sí, pues Ajá, y ahí es donde empezó a... O sea, que ya no está construido como iglesia Es cierto, yo he escuchado historias de eso también que tiene, tenía un hueco por detrás abajo Lo tiene Lo tiene todavía Mira pues, ja, entonces... La gran chucha Ja, mira pues Hay calor Bastante La mera verdad, ¿cómo te llamas, güey? Mario 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 Bros Mario Bros Sé que vos competís con el... ¿Cómo le dicen el...? El de verde Lleva una inicial de L Pero... Ajá, pero no sé Yo no he mirado esa caricatura Ni me llama la atención ¿Pero sí bien lo jugás? No Bien Bien, porque te ha visto jugar eso No sé Yo soy juego, ¿no? Mira, ¿te gusta jugar el Mario Bros, va? No ¡Pana! Hay muchos que miran esa caricatura, va Sí, bien Yo soy una melodía A mí lo que me gusta jugar es un juego que le dicen chocolate Un gato negro Un pan quemado Ah, sí va Sí Eso me gusta a mí Mira pues A mí me gusta jugar una de las vaquitas ¿Sí? A mí me gusta jugar aquel... Aquel... Aquel clincón donde agarra bananas Ah, sí, ah, sí hay uno Donde va brincando, comiendo banano También uno de las tilapias Ah, también También uno de chocolate y de residuos Oye, hay una pregunta Mario ¿Tú estás soltera o compromiso o sin nada? Soltera Soltero Mira pues Es que ahorita no se va a saber Ah A ver, no se va a saber No No va a ser más adelante Más adelante Ahorita está prohibido Ay, Dios ¿Por qué fue? Nomás preguntaba Mira pues Ah, ya, ya, entiendo Hoy sí Un minuto de silencio Un minuto de silencio Escuchando los gríos cantando Escuchando Escuchando La vaca muuuu Se fue Se fue el Windows ¿Quién dice Windows? ¿Qué? El Windows O sea que la señora Hace falta los integrantes Hace falta Hace falta La tona El Noel El David El Boris Y el Gant Sí, como salieron Nosotros venimos para acá Salieron Nosotros venimos a echar Un minuto Al aire libre Y venimos a echarnos Un chapuzón al río también Ajá ¿Puede ser el que va a chocolate? Sí, hombre Va a chocolate Es que la gente Mucho es chocolate ¿Este cómo vele? ¿Este? Ah ¿Se derritió? Sí, pues Ahí pasa motos Es que ahí hay canoas Ahí pueden pasar motos Sí, pues Vamos a enfocarnos ¿No le dieron? Sí, en serio Pero bueno Que saquen la moto de ahí Sí, pues Es como un camino Está bonito el cielo Mucha Pero hay mucho calor Mira ¿Y saber cuáles serán? O sea ¿Las tres? Las tres Imagina ¿Las tres y yo? Ya Ya es tarde Ya es tarde Bueno Por mi modo ¿Qué hacemos? Mi modo Estamos tomando La texia acá Sí Para refrescar Para refrescar No más Como no No tomamos a diario También No Vez en cuando Vez en cuando No hace la antes Que ahorita Tiene que preocupar De tomar más agua pura Sí, más agua pura Ahorita no pexino Coca-Cola No hace el agua pura Como estoy Estoy en mi dieta También Ajá Sí Pero más de todo ¿Ya había desprendido De eso De la presión? Ajá ¿Ya había desprendido? ¿Anteriormente? Sí No Hasta la primera vez Que me dio La patatús Ajá Ajá No sé cómo pasó No sé cómo pasó Eso Le digo Es que Descargabas El sudadero El pantalón Ajá Y de un solo Pero que El saco era de nylon ¿Así? Sí O sea que el saco Sí es de nylon O sea que el traje ¿Y la camiseta también? Ajá La manga larga es de nylon ¿Taraba como qué? Tres playeras Ajá Ajá Y el saco Y eso es lo que le sufocó Ajá El sol Imagínate Dijo que no me puse corbata Para el pescuezo Dice uno Y ahí sí te va Ahí sí Bueno pues Lo bueno que llevaron Ajá Vamos a dejar este video aquí amigos Bendiciones Miramos hasta el próximo Mente Adiós Adiós